bienvenidos a buenos aires la capital de argentina esta ciudad es considerada como una ciudad europea en latinoamérica así que si aún no la conoces te invito a quedarte en este vídeo dicen que esta ciudad está muy económica quédate en este vídeo porque te voy a mostrar qué es lo que tienes que tomar en cuenta en tu próximo viaje a buenos aires datos importantes que tienes que tomar en cuenta cuando vengas argentina lo primero es que la moneda oficial es el peso argentino y yo te recomiendo es que verifiques en la web cuál es el tipo de cambio al día la moneda argentina está fluctuando mucho yo me quedé casi un mes y varió entre 275 y 300 pesos entonces mi primera recomendación es que si vienes cambies de a poco su dinero para que no se vea afectado lo segundo es argentina está pasando por un proceso inflacionario por lo que en este contexto ha nacido un nuevo tipo de cambio que es el dólar blue que es un anexo al dólar oficial entonces todas aquellas operaciones bancarizadas que hagas van a ser tomadas en cuenta con el dólar oficial pero el dólar oficial es mucho más bajo que el dólar blue acá te pongo un paralelo de cuánto está esa es la diferencia si bien es cierto hay un dólar para turistas y para incentivar las compras a través de tarjetas de crédito todavía no está muy claro estando aquí puedes realizar una compra usando tu tarjeta y verificar qué tipo de cambio usa tu banco yo te recomiendo que traigas efectivo y que lo cambies aquí en argentina y aproveches ese cambio de dólar blue lo tercero es que no tengas miedo de cambiar ese dólar blue en la calle yo estaba muy asustada también al inicio porque no sabía tenía que aquí tienes la opción de usar las casas de cambio que las encontrarás sin problemas en el centro o la otra alternativa es cambiar en la calle a través de los famosos arbolitos que son los cambistas de la calle y puedes encontrarlo en una calle muy conocida que es calle florida que es muy transitada por la gente y vas a escuchar a muchas personas que compran dólares entonces la persona que te dé más confianza las negocios de tipo de cambio y ya simplemente no hay ningún problema con que te den billetes falsos lo único que hay que tener en cuenta no cambiar motos muy grandes tal vez tener cuidado como en cualquier ciudad pues estar andando con mucho efectivo igual con mucha precaución un último dato es que también puedes enviarte dinero a través de western union por ejemplo si vienes de perú puedes enviarte soles desde tu cuenta y retirarlos en argentina en pesos te harán una conversión muy similar al dólar blue en caso te falte dinero o no quieres tener tanto efectivo esa es una buena opción buenos aires es una de esas ciudades que tiene de todo un poco para mantenerte ocupado combina lo clásico con la modernidad la cultura el arte la gastronomía y la moda y pese a la crisis económica que puede enfrentar mantiene su esencia bohemia alegre y la pasión por el fútbol indiscutiblemente muy bien estamos caminando en la avenida 9 de julio que es considerada si no es la más ancha del mundo por sus 140 metros de ancho increíble son como 6 7 gramos de ida y vuelta el transporte público el transporte privado se agrupa por aquí acá cerca 9 de julio es conocida porque vas a encontrar el teatro colón por un lado y te lleva al obelisco que es hacia donde vamos a ir ahorita el obelisco de 67 metros de alto es el emblema de la ciudad y punto de encuentro y celebraciones hoy día nos ha tocado un día diferente a los demás porque todos los días han sido de mucho calor no pueden creer y hoy ha amanecido nublado con un viento hace un poquito de frío y bueno aunque no es muy tarde son las 10 de la mañana ya hay gente tomándose fotos había una promoción por allá entonces es la colita pero créanme que en la tarde es peor entonces vengan más temprano 9 de la mañana si pueden que les toque un buen día esperemos que salga un poquito más de sol y espero que salga algo de sol para que salgan mejor las fotos aprovechando que estamos aquí este es uno de los lugares más céntricos para hospedarte si es que vas a estar menos de cuatro días entonces quédate por aquí todo te quedará súper cerca caminando y accesible con transporte público yo me hospedé en un depa monoambiente para dos personas a unas cuadras del obelisco y a un paso de las galerías pacífico si por otro lado tienes más días y buscas algo más tranquilo y residencial puedes elegir palermo o la recoleta normalmente es un poco más costoso pero buscando con anticipación puedes encontrar buenas opciones en palermo y la recoleta también encuentras lugares turísticos para estarán más distanciados por ejemplo es el planetario el parque botánico el cementerio de la recoleta la librería ateneo entre otros toda esta información te la voy a dejar en la parte 2 antes que pasemos a otro punto entre los lugares gratuitos que puedes conocer en buenos aires están las galerías pacífico un centro comercial ubicado en un edificio histórico de buenos aires en pleno centro entre la avenida córdoba y calle florida lo especial de esas galerías es la arquitectura construida en un edificio del siglo 19 por eso lo hace bastante especial y las tiendas que van a encontrar son bastante modernas mucha variedad eso sí los precios como que no están muy muy baratos muy económicos así que bueno por ahí hay algunas ofertas es como un centro comercial tal cual que lo vamos a recorrer un poquito bueno ya en el último piso van a encontrar también el centro cultural de borges donde van a poder ver un poco más de su obra y otras expresiones artísticas ok pero lo que más llama la atención de los visitantes son los murales realizados entre 1945 y 1947 por pintores argentinos y que decoran el interior del centro comercial hermoso muy bien vamos a transportarnos aquí en buenos aires y es muy fácil como les comentaba tienen varias opciones obtienen tienen desde el subte que es un metro que va por debajo de la tierra prácticamente todo el rato el primer sistema de metro en latinoamérica fue inaugurado en buenos aires el cual es mayoritariamente subterráneo luego el sistema de transporte más grande son los buses que aquí lo conocen como colectivos y recorren gran parte de la ciudad metropolitana luego están los taxis de la ciudad que a pesar de tener sistemas de taxímetro también los vi muy económicos puedes usar además uber cabify y didi entonces lo primero que te recomiendo es que de todas maneras te compres la tarjeta sube que la van a encontrar en algunas bodegas la cual tiene un precio actual de 490 pesos que equivalen a un dólar 30 con esto pueden poder usar cualquier tipo de transporte público aquí en buenos aires y también sé que se conecta con otras ciudades por ejemplo mendoza también puedes usar esa misma tarjeta y puedes acceder al transporte público está como integrado y eso es muy bueno si vas a hacer un viaje largo aquí en argentina los precios de los pasajes pueden variar en el tiempo lo que yo pagué cuando estuve en buenos aires fue 42 pesos el subte y el boleto de autobús va desde los 35 pesos y varía de acuerdo a la distancia recorrida si has llegado hasta aquí no olvides en suscribirte dejarme un like o un súper gracias me ayudará muchísimo a seguir creciendo comenta todo lo que desees o comparte lo que sepas en este vídeo hemos regresado a ver el obelisco de noche la iluminación y pasear por la famosa calle de los teatros la avenida corrientes entre los principales teatros que encontrarás aquí está el teatro nacional sancor teatro gran rex teatro maipú entre otros el solo hecho de caminar de noche por aquí vale la pena pero si puedes y está en tus posibilidades aprovecha y entra alguna función normalmente las más solicitadas se compran con dos semanas y hasta un mes de anticipación pero si no como nosotros puedes comprar de un día para el otro y disfrutar de esta experiencia muy bien voy a llevarlos a un supermercado para que conozcan los precios de los principales productos aquí en argentina y lo tomen como referencia estamos en un supermercado que es coto se llama coto y hemos venido a ver los precios comprar algunas cositas aquí en argentina no encuentran supermercados tan grandes como que nos ha costado mientras que en otras ciudades pues si es más normal de los supermercados en el día que es un market más que un supermercado y coto es el que vemos con un tamaño más grande a ver panes es como casi dos dólares menos dos dólares y tienes otras variedades más económicas este por ejemplo que es un dólar 20 de mate de medio kilo 357 por ejemplo esta es una marca más conocida le he visto le he visto en publicidad 409 pesos uy qué buen precio esto es un dólar qué buen precio el aceite nosotros sufrimos del aceite mire tremendo ajá miren como 6 dólares no menos que digo 4 dólares bueno acá les dejo el cambio igual está bien la carne es barata acá y si debí nos hablamos pues todos los precios si llevamos 3 cada uno nos va a salir a mil pesos que son como 3 dólares y medio algo así increíble increíble qué rico y ahora vamos a ir a visitar la casa rosada rosada porque es rosada ajá es la casa de gobierno del poder ejecutivo acá en Argentina y estamos caminando vamos a dirigirnos por acá porque ya estamos muy cerca seguimos esta calle que se llama avenida de mayo muy bonita también llegamos a la estación Perú desde aquí pueden llegar a a Perú desde acá llegan desde acá llegan a Perú no mentira a la casa rosada muy bien hemos llegado a la casa rosada que está acá atrás mío la casa del presidente del poder ejecutivo actualmente funciona como tal y está ubicada en una de las plazas más importantes de acá de la Argentina que es Plaza de Mayo y van a ver normalmente también hay protestas lo toman como un punto de encuentro las visitas a esta casa han sido canceladas desde la pandemia y lamentablemente hasta nuevo aviso no se puede visitar pero hay un museo también no lo he visitado porque no me de el tiempo pero igual fuera es una casa muy bonita es que se puede tomar fotos de día y de noche también tiene otra iluminación completamente distinta y ahora sí estamos detrás de la casa rosada muy cerquita pueden ir al puente de la mujer pasan por el parque Colón este puente tiene la particularidad que tiene forma de una pareja bailando tango es un lugar muy bonito todo este bloque hasta Puerto Madero van a poder disfrutar de restaurantes también así que es un bonito lugar para almorzar para cenar también de noche se ve muy bonito yo aproveché de subir a esta fragata donde me encuentro y donde estoy grabando que es una fragata del siglo 19 argentina y funciona como museo hoy en día está muy bonita y en la entrada son solo 100 pesos así que yo creo que si tienes unos 20-30 minutos puedes subir y conocer un poquito más y también se pueden sacar fotitos como has visto hay cosas que considerar antes de visitar Argentina espero que con mi experiencia y los datos que te haya dejado pueda ayudarte aún nos falta mucho por conocer en esta ciudad así que te espero en la segunda parte de este vídeo y claro ti no CC por Antarctica Films Argentina